mmmm, chocó ¿Eso es suave, amigo? ¡Ay, no te vas a ver ese viejo! ¡Pues, te vas a parar, tranquilo! No, eso es que me vieron a mi madre hoy Ya, pero no, ¿qué pasó? ¡Pues, te vas a parar! 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 ¡Vamos! 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 Buenos días Nosotros estamos participando en la campaña Yo soy un buen ciudadano cuidando el transporte público ¿Por qué escogimos este tema? Porque esto es lo que vive la gente a diario y tiene que acabar con esto porque los choferes son unas personas que no lo tienen y tratan a un poco más de mal así que queremos acabar con esto y que nos junten a las personas y que no se acercan la cárcel de la suya que ellos a continuación me voy a dar el mensaje Un día ¿Por qué tenemos que respetar la ley del tránsito? Tenemos que respetar la ley del tránsito porque si accedemos si nosotros accedemos a la velocidad podemos cobrar muchas vidas por ocasionar accidentes que no podremos arreglar En conclusión como habíamos visto aquí hemos hecho este video para que la gente se den cuenta de que lo que estamos haciendo es un ejemplo para ellos para que se den cuenta que no es lo correcto que se hace una velocidad Yo decido ser buen ciudadano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!